bueno estos son los materiales que nos van a hacer falta para hacer una mariposa como esta es muy fácil de hacer que necesita unos filtros de estos de melita del café que lo hemos recortado por aquí por los lados y por aquí entonces tenemos dos partes este papel es absorbente entonces va a ser como el papel de acuarela que podemos hacer podemos mojar el papel como hacemos siempre con el pincel veis vamos mojándolo todo o si queremos hacerlo más rápido esto es un spray con agua humedecemos que no hace falta meterlo en agua entero y ahora vamos a ir haciendo nuestras mezclas para eso vamos a utilizar la paleta y tenemos aquí los colores vamos a hacerlo las mezclas las vamos a ir haciendo no encharcamos mojamos un poquito veis y ahora lo vamos a mezclar con un poquito de morada veis como va quedando y ahora le vamos a ir dando veis al está mojado se va abriendo en este lado que no está mojado vaya a ver qué pasa veis que no se abre igual hay que tener en cuenta que la mesa la podamos manchar porque ahora cuando esto lo movamos veis va a manchar un poquito pero da igual porque para eso tenemos aquí el trapal las mariposas suelen tener los petas los las alas iguales un lado que otro entonces vamos a ir trabajando los dos lados a la vez que por eso los hemos separado no tienen que ser exactamente iguales pero sí que más o menos parezca que es de la misma mariposa ahora vamos a mezclarle vamos a poner carmen seguimos aquí haciendo la mezcla a ver que no me pase como antes que me he quedado cortita vamos a hacer un poquito más y ahora vamos ahí viendo como se van ahí mezclando veis que por aquí ya se van mezclando le vamos poniendo por aquí por los filos esto ya va a ser un poquillo a lo que os vaya gustando de las mariposas porque cada mariposa es distinta y cada uno lo vemos de una forma distinta entonces aquí lo que vamos a hacer es jugar con las mezclas de colores no tanto en la paleta sino directamente en el papel y como se van ahí mezclando vamos a poner un poquito de amarillo ¿qué pasa si le echamos mucha agua? si le echamos mucha agua se nos va a quedar muy clarito cuando se seque si le echamos poquita agua pues va a parecer que estamos pintando un poquito con témpera ¿veis? aquí no le echa mucha agua y entonces queda más oscuro ahora a la hora de echarle agua ¿veis? ya se va abriendo aquí vamos a hacer lo mismo y ahora le vamos a meter el cebo aquí le podéis meter los colores que queráis y vamos a ir viendo como se van mezclando ahora vamos a meterle más amarillo mezclado con el verde para que se nos quede una mariposa más vistosa una vez que se seque si vemos que nos ha quedado muy clarito y la queremos un poquito más oscura pues le podemos volver a dar haríamos lo mismo vamos a meter un poquito de rosa ¿veis? aquí ya vamos a empezar a hacer naranja ¿veis? aquí ya tenemos una mariposa las alas ¿qué pasa? que las voy a dejar que se sequen entonces las voy a poner aquí aparte en lo alto de un papel asorbente vamos a limpiar la mesa bueno pues ya se nos han secado las alitas de mariposa y ahora lo que vamos a hacer es unirlas se nos olvidó decir antes que vamos a utilizar pegamento ¿vale? la lista de materiales no está pero bueno le echamos aquí un poquito de pegamento tapamos para que no se nos seque y ya tenemos unidas las alas ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es ir plegándolas un poquito como si fuera un acordeón ¿vale? una y otra para que ahora cuando hagamos le pongamos aquí el cordel pues no sea más fácil si no le queremos dejar así sino que le queremos poner una forma así más parecida a las mariposas pues ahora es el momento como lo tenemos pegado no importa ponemos aquí una al lado de la otra para irlas cortando las dos a la vez ¿vale? entonces con las tijeritas vamos a separar que las mariposas tienen como dos alitas dos partes cada una de las alitas ¿no? entonces pues las vamos a hacer las dos a la vez vamos a redondear un poquito aquí la punta ¿vale? y esta y vamos a dar ya un poquito la forma que más nos guste que mariposas hay de muchos tipos ¿vale? que para sacar la hora de abrirla pues vamos a tener las dos iguales como ya hemos doblado antes ahora espachurramos un poquito y aquí tenemos un cordoncito puede ser un trozo de lana puede ser cualquier cordel de colores que tengamos en casa lo que se nos ocurra lo que se nos ocurra un trozo de cuerda un trozo de cola de ratón si lo hacéis más larguito que el que yo he hecho es más fácil a la hora de hacer el nudito ¿vale? hacemos el nudo y ahora los trocitos que nos quedan sueltos pues van a ser las antenitas vamos a dejar que quede más bonito ¿ves? pues aquí tenemos ya nuestras mariposas hechas con acuarela y filtros de café a ver lo que os hará vosotros quiero ver fotitos ¡hasta la próxima!